bueno amigos se esquinearon las palmitas y a limpiarlas y unos pinitos pero eso nomás vamos a levantar me traje a mi amigo miguel del escuadrón de la muerte que me ayude porque él es bueno para esquinear ahí anda mi carnalillo está allá abajo ahí anda otro compa y aquí ando yo bueno aquí me va suyo vamos a hacer aquí esquinear esas tres que están ahí también y sobres dejarles un poco tardado para que no se desesperen final de la palma van a querer seguir haciendo más y más así 2 tú ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ya me lo aventé! ¡Hijo de su madre! ¡Hombre sí! ¡Sí cansa bonito! ¡Está esquinada así! ¡Ahí quedó! ¡Ya está mi amigo Miguel! ¡Mi carnal también ya le está quitando las hojas! ¡Ahí ya casi acabó! ¡Ahí ya que nos está ventajando con lo de abajo! Porque lo de abajo es lo más gacho Bueno, sino que tiene tierra y se... Y las navajas se acaban en ese ratillo ahí Ya nomás ahí le llegamos y le damos machín Así nos falta nomás aquella que está allá Una, dos, tres... Cuatro Y esas dos fajitas Esa fajita que está ahí aquella Y aquella grandota que está hasta por ahí Esa sí la vamos a grabar Para que miren a ver cómo queda Bueno, va a quedar chingona Y estos pinos pues Nomás los vamos a levantar así que Un poquito Órale pues Un poquito abajo Una chinga con los pies Aquí me voy quitando las cascaditas que le quedaron No me estaba acordando que ahí tengo la bicicleta Esta me la había traído Tengo que bajar con cuidado porque aquí no llega muy bien mi soga Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pienita llego Más Un poquito Un poquito hay que dar así esta más chica Esa es la maya de oro Ahora sí, vámonos escuchando música Porque está cabrón Lupe, ¿has probado el zapote negro? ¿Dónde? ¿El zapote negro? ¿Dónde hay? ¿Lo han probado? No Ah, ¿dónde vas el verde? ¿Dónde vas atento? Ok Ahí va, agarré la movida ¿Ya, ahí va? Sí, no va a estar al principio No, no va a estar al principio ¿No? ¿Dónde vas a ser un ave? No, no va a estar al principio No, no va a estar al principio No, no va a estar al principio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!